¿Me ayuda? Eso excede mis obligaciones. ¿Ah? ¿Qué hora es una obligación? Pues sin nada, no necesito guardaespaldas. El señor me ha pedido que venga aquí. Quería hablar con nosotros. ¿Qué sabemos de Curro? Mi rastro. He avisado a todos mis contactos de la zona, pero nadie sabe nada. Ha desaparecido. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Pues habrá que encontrarle. Ese muerto de hambre tiene que estar en algún sitio. Prepárame el coche. Tengo una reunión. Muy bien, señor. Y tú podrías taparte un poco delante de la gente, ¿no? Si quieres, ¿me pongo un burka para meterme en el jacuzzi? No me gusta que le faltes el respeto a mi hijo. No, si yo lo respeto. ¿Lo respetas tú? ¿Tú te crees que nos hemos tragado eso de que no hay beneficio? Ahora también sabes de contabilidad. Eres toda una caja de sorpresas, ¿no era? La venta de las vacunas te ha dado mucha pasta, Enrique. Y queremos nuestra parte. ¿Vuestra parte? ¿Se te ha olvidado el acuerdo prematrimonial que firmaste antes de la boda? Tú no tienes derecho a nada. Y si mi hijo Bruno se cansa de ti, te quedarás en la calle. En la calle. Qué curioso, otra vez. Me voy a trabajar. Sigue disfrutando de ser la señora Belgel. Mientras dure. Fue una equivocación.